La segunda edición del descenso extremo de Mountain Bike de Santiago del Teide en el sur de Tenerife se ha celebrado en Los Gigantes con la participación de 60 inscritos. Hoy nos encontramos en Los Gigantes donde se está celebrando el acto deportivo de la segunda edición y cada vez hay más participantes. Este año ha habido alrededor de 80 y han podido participar. La prueba, organizada por la Consejalía de Deportes del Ayuntamiento de Santiago del Teide y que contaba con la colaboración de la Federación Insular de Ciclismo, está incluida en el calendario de la Copa Cabildo de Tenerife. El día comenzó como es habitual en esta zona del sur de Tenerife con mucho sol y sin apenas viento. Unas condiciones excelentes para vivir el espectáculo y la adrenalina del descenso extremo en Mountain Bike. La primera manga comenzaba con la caída de Bettina Schoets, única participante femenina de la prueba que no pudo ver el espectáculo de Tenerife. Pudo salir a escena en la segunda y definitiva manga. En la categoría masculina el campeón del año pasado Narayán González comenzó marcando el mejor tiempo en la calificación. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Alexander Borges se alzaría con la victoria final con un tiempo de 1 minuto 45 segundos y una décima. Esta es mi primera vez que vengo a correr y la verdad que ha sido una carrera bastante divertida y al final pues la verdad que hemos estado ahí todos en un segundo. La verdad que todo ha salido perfecto, una organización de 10. El espectáculo agradó a los cientos de turistas que pudieron comprobar la destreza de los bikers alcanzando velocidades al límite en el segundo descenso extremo de Mountain Bike de Santiago del Teide. ¡Gracias!